Qué bueno que ya estamos aquí de regreso con nuestros conversatorios de salud. Hemos sido un poco caóticas en este 2021, pero también es parte de nuestra nueva normalidad. Tenemos que ir adaptándonos a los tiempos entre la casa, acostumbrándonos a las nuevas formas de trabajo y también viendo cómo se va acercando en un sentido la enfermedad, pero también cómo no debemos de bajar la guardia y seguirnos protegiendo. Porque como siempre nos ha dicho Lucía, lo que tenemos que pensar es que nuestro cuerpo es la mejor vacuna y que tenemos que saber aprender a alimentar, a nutrirnos, no? Para tener un cuerpo fuerte, resistente, no nada más al COVID, sino a cualquier otra enfermedad y que si nos infectamos de cualquier otra cosa, podamos tener como la capacidad, nuestro cuerpo tenga la capacidad de resistir y de, y de no nada más de resistir, sino como de, de pelear contra lo que sea bacterias, virus, enfermedades, bla, bla, bla. Exacto. Porque además siempre estamos expuestos a eso, también es una, o sea, también tenemos que tener claro que lo del COVID nos está, nos debe hacer reflexionar sobre todo lo que siempre estamos expuestos y todo lo que hemos también maltratado nuestro cuerpo y todo lo malo de salud que ya tenemos. Y que de repente ahorita todos nos parece que todo es muy exagerado y que, y que no es posible, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y por eso tenemos que aprender a nutrirnos, alimentarnos y a romper algunos mitos, no? Claro, 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 claro. Y aprender a ir contra corriente, no? O sea, no podemos hacer lo mismo que todo el mundo, sino terminamos en el mismo, en el mismo lugar, en el mismo problema. Uno, exacto, y además como pensar, o sea, también decir, bueno, somos este cuerpo, lo tenemos que cuidar, no? Y este, y cuidarlo es alimentarlo, y como siempre nos has dicho, es, es también vernos en una, en una forma integral. O sea, este, es un trabajo constante y es un trabajo de siempre. Y digo, cuando digo un trabajo, pareciera que es así como muy difícil y que, ay, qué pesadilla, sino bueno, una tarea o un hacer constante. Y por eso, eh, hoy vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que quede muy claro una cosa, enfermedad no es condena, porque también tenemos que aprender, aprender que, ay, como dice Lucía, ay, era contra corriente, de que nos han dicho que una vez que estamos enfermos, ya no hay vuelta para atrás, no? Y que, y que, y lo, y lo vivimos como una desgracia, y bueno, y sí, en realidad, lo, lo ideal sería que no nos enfermáramos, sobre todo de estas enfermedades que podemos evitar. Pero bueno, si ya tenemos una mal, un mal historial de mala alimentación, bueno, pues ni modo, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar, ni que no podamos combatir de una manera, o sea, de una manera en la cual también podamos como hasta darle la vuelta, no? Porque siempre nos enseñan que, que pues estamos enfermos, pues ya ni modo, y en ese ya ni modo, ya viene, bueno, pues ya, de cualquier manera voy a estar mal, pues entonces, pues ya, ya qué, no? Entonces viene siendo una bola de nieve, entonces nunca paramos, no? Nunca paramos, pero bueno, Lucía, gracias. Y referirse, no, no, a ti, Miriam, a ti, a ti, a ti, la verdad es que me encanta que podamos seguir con los conservatorios, con los conversatorios, este, en cuanto a la diabetes y el concepto de la condena, es importante dejar bien claro que no es condena desde las diferentes perspectivas que pudiéramos decir que cuando menos son tres. Una, si toda tu familia tiene diabetes, no quiere decir que tú tengas que tener diabetes, mucha gente cree que porque toda su familia lo tiene, entonces como para qué se cuidan, para qué hacen algo al respecto, si de todas maneras se van a enfermar, porque todos en su familia lo tienen. Entonces, esa es la condena número uno que no aceptamos, estamos inconformes con ella. Número dos, no porque todo mundo tenga enfermedad y todo mundo ya hoy en día, o una gran mayoría, esté consumiendo medicamentos y habla de enfermedades como si hablara del barniz de uñas, no quiere decir que entonces, uno, sea normal, y dos, que tú estés en, que tengas que tenerlo, que tengas que coincidir con esa población. Que bueno, en nuestro caso, en México, pues es una población muy amplia, pero en otros países no es conversación. Entonces, nosotros estamos en nuestra burbuja de enfermedades y por lo tanto nos adueñamos de ellas y las empezamos a coleccionar. Y número tres, la otra condena con la que queremos hacer hincapié es que aunque ya tengas la enfermedad, no quiere decir que te la tengas que quedar. O sea, esa enfermedad puede entrar en remisión y esto realmente se viene a reconocer de forma reciente. Antes no se hablaba de que pudiera haber remisión de diabetes. No hay cura porque siempre va a quedar una huella en el cuerpo de lo que fue la enfermedad. Sin embargo, sin embargo, sí puede llegar a haber remisión, ¿no? Entonces, si quieres hablar, doy unas pequeñas definiciones para que sepamos de qué estamos hablando. La diabetes es una enfermedad que se relaciona, es una enfermedad metabólica que se relaciona a la alimentación. O sea, no hay vuelta de hoja. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, porque hay diferentes tipos de diabetes. Eso, eso me gustaría que lo explicabas porque lo que estabas diciendo un poco antes, hace poco una amiga me decía que, bueno, lo que seas de que se hereda, que sea bueno. Es que mi doctor me dijeron que me tengo que cuidar porque como mi papá tiene diabetes o mi familia tiene diabetes, yo ya soy propensa a la diabetes. Y le pregunté, ¿qué diabetes tiene tu papá? Me dijo, la diabetes tipo 2. Entonces, eso, explícanos cuáles son las diabetes hereditarias. ¿Todas son hereditarias o cómo está la onda? No, no, todas pueden aumentar tu nivel de riesgo. O sea, si tu familia existe, pues entonces tú tienes un mayor riesgo. Sin embargo, es como si heredaras una pistola cargada. No quiere decir que vaya a detonarse. No quiere decir que la tengas que disparar y menos contra ti, ¿no? Entonces, ok, ahí está la pistola y está cargada. Pero la alimentación hace que haya una expresión genética o no. O sea, puede limitar que la enfermedad surja. Así como si nadie en tu familia tiene diabetes, digamos, o cáncer, ¿no? Nadie, nadie la tiene. Tú puedes tenerla porque estés teniendo un estilo de vida que tu cuerpo no tolera. Entonces, lo que realmente heredamos es la forma de comer. Lo que realmente heredamos son los valores alrededor de nuestra vida sobre los cuales vamos a dirigir nuestras conductas. Entonces, si nuestros valores son sentarse en la tele y hacer nada después de llegar del trabajo, si nuestros valores son los domingos tirarnos y también nada más ver la tele y comer entre familia todo el día sin límite y echarle alcohol y demás. O sea, si estamos compartiendo esos valores en la familia, entonces, claro que los familiares van a estar viviendo a través de ellos y sus conductas van a estar relacionadas. Entonces, existe la diabetes tipo 1, que es prácticamente una enfermedad autoinmune y normalmente se dan los primeros años de vida. Existe la diabetes tipo 2, que es enfermedad metabólica relacionada a la alimentación. Esa no se, ni se contagia, ni se hereda, ¿no? Eso, eso. O sea, cuando alguien tiene, si tu papá o tu abuelo tuvieron diabetes tipo 2, tú nada más, o sea, tú evidentemente por tus hábitos, como dices, tú heredas los hábitos, pero no es que lo tengas genéticamente. O sea, hay una predisposición, pero te digo, esa predisposición no dice nada, realmente no dice nada. No es lo mismo que el color de tu piel o que el color de tu cabello. Es una predisposición, porque digamos que ya se abrió una caja de Pandora en la familia, ¿no? Y entonces ya está expuesto el tema o la condición. Pero realmente todos los mexicanos tenemos esta predisposición. O sea, de todas las personas que hay en el mundo, los mexicanos y un grupo muy específico de asiáticos, tenemos la mayor predisposición a diabetes, que nadie más de que ninguna otra raza en este planeta. Pues yo creo que por ser mexicanos no más, porque nuestra raza azteca no acepta este tipo de alimentación occidental. O sea, no te podría decir exactamente por qué, pero sí te puedo decir que está la investigación que se hizo entre las comunidades, creo que fue en Chihuahua, y cuando se hizo la división de la frontera entre Estados Unidos y México. Y en Estados Unidos, este grupo de indígenas que empezaron a consumir los alimentos propios de Estados Unidos, desarrollaron diabetes muchísimo más rápido, ¿no? Que los de este lado o que los mismos americanos, los mismos anglosajones comiendo los mismos alimentos. Entonces nosotros podemos llegar a la diabetes muchísimo más rápido. Ahora, a nivel mundial, la diabetes tipo 2 está presente en uno de cada 11 adultos. Y en los adultos mayores de 65 años, se sabe que uno de cada cinco lo tiene. Entonces tenemos que ir contra corriente. O sea, yo no quiero ser uno de esos cinco, tú no quieres ser uno de esos cinco. Ya somos dos, ¿no? Dentro de los, este, hay cuatro personas viéndonos. Aquí somos seis. O sea, ¿cuántos de aquí queremos tener diabetes, no? Entonces, los números además han ido aumentando. Y aquí en México, además, desafortunadamente, Miriam, desde el año 2000, la diabetes es la primera causa de muerte entre las mujeres. Y esto es súper dramático porque normalmente las mujeres son líderes de sus familias y de su comunidad en términos de estilo de vida y de alimentación. Entonces, esto nos lleva como población a un progreso inevitable de la enfermedad. Sí, 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 claro. Ahora, la diabetes inicia varios años antes de ser diagnosticada. Y tiene que ver con la tolerancia del cuerpo a la glucosa. Y la glucosa es el azúcar en sangre. Mucha gente dice, es que me dio diabetes. No, no. O sea, se te diagnosticó con la última gotita que, o sea, que le cayó el vaso. Entonces, es, me dio un susto y me dio diabetes. No, no. Llevas años, 20 años cultivando ese caldo. 15 años. Desde 15 años antes podemos saber si estás con el patrón para llegar a la enfermedad. Ok. Entonces, antes de diabetes encontramos la prediabetes. Antes de la prediabetes encontramos la resistencia a la insulina. Antes de la resistencia a la insulina encontramos la insulina elevada. Entonces, la presencia de insulina alta en sangre va a estar antes de que se eleve la glucosa. Y esto es bien importante para la gente saberlo. Porque te puedo decir, Miriam, que llegan los pacientes con sus laboratorios y dicen, Todavía no tengo diabetes, ¿verdad? Porque lo primero que ven es su glucosa. Esa glucosa que está en ese laboratorio tiene que ver con lo que comieron ayer o anterior. O sea, no tiene nada que ver con sus 5, 10, 15 años de estilo de vida. Lo que tienen que pedir en el laboratorio es la insulina en ayuno. Y normalmente no es un laboratorio que se pida de rutina. Entonces, la gente lo tiene que pedir. Es decir, si tu insulina en ayuno está elevada, eso quiere decir que tu páncreas todavía sirve. Porque todavía está produciendo insulina. Y esa es la insulina que está ayudando a que tu glucosa se mantenga en sangre estable. Esa es la que todavía no tienes diabetes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tienes la glucosa normal. Pero no quiere decir que el páncreas está en el último kilómetro del maratón, ¿no? O sea, ya sufriendo de que ya no puede producir más insulina. Cuando el páncreas se cansa, cuando pierde el 80% de su función, es cuando ya no va a producir la insulina. Y entonces, tu insulina en sangre no va a estar alta, va a estar baja. Pero tu glucosa es cuando, pum, se dispara. Y es cuando dice la gente, ay, es que yo hace 3 meses estaba bien, ¿no? Hace 6 meses estaba bien. No, no estabas bien. Has estado comiendo mal, seguiste comiendo mal, le seguiste estirando la liga hasta que se rompió la liga. Ajá. Entonces, no nos da diabetes por un susto. Ok, eso, eso. Porque son estas como ideas que uno tiene. No nos da diabetes por un susto. Así es, así es. No nos da. No nos da diabetes de un día para el otro, de un mes para otro. Es algo en lo que trabajamos arduamente con muchos años de anticipación. Y puede detectarse de una forma temprana. Y puede monitorearse el progreso. O sea, tú puedes saber si tu cuerpo está reaccionando ante un tratamiento. Y se puede llegar a la remisión. Y se puede llegar a una remisión tan rápida como entre una semana y 10 días. O sea, personas que están con insulina, personas que están tomando medicamentos para el control de glucosa. O sea, podrían estar 20 años tomando sus medicamentos y suben y bajan y hacen todas las combinaciones que quieran con los medicamentos. Pero si sigue comiendo igual, entonces la enfermedad sigue progresando. Y entonces se siguen agregando más medicamentos. Pero no tenemos deficiencias de medicamentos. Y estamos teniendo la causa sin atender. Entonces, obviamente, va a progresar. Va a continuar. Entonces, se puede monitorear el progreso. Se pueden sacar laboratorios. Se puede ir demedicando, deprescribiendo. O sea, quitando la prescripción del medicamento. Y monitorear que el tratamiento esté siendo efectivo en el paciente. Y tan solo de 7 a 10 días el paciente puede entrar en remisión. A ver, oye, tengo una duda aquí. Decías de que la diabetes tipo 1 es la que, bueno, que es inmunológica, ¿no? Y que la, bueno, se detecta desde muy temprana edad. ¿Esa es la diabetes juvenil, la que le llaman? Correcto. Es lo que le pueden llamar la diabetes juvenil. Correcto. Pero ¿te pueden detectar diabetes juvenil ya un poco, digamos, la diabetes tipo 1, ya en tu madurez? Pudiera ser, sería muy extraño. O sea, normalmente suele ocurrir precisamente en la adolescencia. Ok. O sea, toda la diabetes, es que estaba escuchando de un caso, bueno, o escuché una conversación, bueno, una conversación con unos amigos. Estaban diciendo de una persona que en sus 40 les dio diabetes y todo. Bueno, le detectaron la diabetes. Pero decían, no, es que no es del tipo 2, sino es de la juvenil, ¿no? Aunque esté grande, pero es de la juvenil. Entonces me pareció un poco extraño y nada más. Y de hecho, por eso cambió el nombre. Antes se le denominaba juvenil y cambió a tipo 1, porque no es exclusivo de la adolescencia. Sin embargo, es muy raro, es muy raro que se vaya a dar en la adultez, ¿no? Ok. Y también está la diabetes gestacional, que también va a aumentar tu predisposición a desarrollar la diabetes tipo 2. Entonces, si la tuviste en el embarazo, ¿no? Tanto tú como tu hijo van a tener mayor predisposición para tener diabetes en 5 o 10 años. Este, tú como adulto, ¿no? Y tu hijo en su adultez. Pero eso puede controlarse y puede cambiarse con la alimentación. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, queremos encontrar o queremos adjudicarle algo más allá de nuestra responsabilidad, el que estemos enfermos. Ok. Y no ese es el caso. Ahora, la definición de remisión de diabetes tiene que ver con que baja es lo que se denomina hemoglobina glicosilada, que es el resumen del estado de la glucosa en sangre por 3 meses aproximadamente. Entonces, se define la remisión de diabetes cuando la hemoglobina está por debajo del 6.5% y que se descontinúa el uso de medicamentos por cuando menos dos meses. Ahora, hay otro grupo de personas que dicen, no, pues que estamos hablando de que sea 5.7 la hemoglobina y que sea cuando menos un año. Entonces, todavía se está trabajando en las definiciones. Si lograste a la semana dejar los medicamentos y estás aprendiendo a comer y sigues en ese proceso, eso ya es remisión. No tenemos por qué estar trabajando o haciéndole pasar al paciente por objetivos tan complejos. Y dentro de un año y dentro de dos y la hemoglobina y que sube y que baja, ¿no? El paciente necesita la motivación hoy. El paciente necesita saber qué tiene resultados hoy. Y entonces, lo más importante es que el paciente o quienquiera que nos esté escuchando comprenda que las acciones que toma hoy en este momento son las acciones más importantes que pueda tomar. Y el éxito, o sea, el decir, wow, o sea, tienes éxito en el control de tu enfermedad, está en participar de ese cambio. Es un proceso, o sea, cuando nosotros aprendemos a manejar, nos ponemos todos tensos y luego, o sea, estar cuidando el retrovisor y luego poner las direccionales y el freno y todo. Es un desastre. Y sudas y sufres y se convierte en un tema muy estresante y muy difícil. Cuando ya aprendes a manejar, ya te haces todo eso sin siquiera cuestionártelo, ¿no? O sea, ya se da, sucede. Entonces, el éxito para el paciente es subirse al carro, arrancar el carro y moverlo. Está media cuadra porque es en el proceso del cambio donde se puede ir haciendo la corrección. Hay muchos pacientes que dicen, hijo, es que no empecé la dieta porque no tenía todo. Porque estaba esperando que me trajera no sé qué. Porque estoy esperando que la fiesta de mi hijo, que de mañana, que no, que termine. O sea, entonces, si seguimos postergando el subirnos al carro, nunca vamos a aprender a manejar. Te subes al carro y lo que hagas ese día, lo que hagas en ese momento es ya un gran cambio. Ese ya es el éxito en el control de tu enfermedad. Y por ahí vamos a ir trabajando poquito a poquito. Y cuando menos te des cuenta, ya llegó la semana, ya llegaron los dos meses, ya llegó el año. O ya podremos caber dentro de las definiciones de lo que venga a ser remisión cuando las tengan bien definidas, ¿no? Ok, y bueno, y lo que decías un poco de que, bueno, claro, cuando te la detectan es, pues, ya la tenías. O sea, no es de que me dio tres meses antes ni me dio antes, sino. ¿Cuál sería para que lo empezamos como a evitar ese camino que no tenemos que tomar rumbo a la diabetes? Claro, primero, o sea, procurar hacerte una revisión cuando menos una vez al año, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de personas mayor de 45 años. O sea, por favor, no pueden ya dejarlo pasar. Lo ideal es que empiecen a los 20 años, estarlo revisando, ¿no? Pero, ok, digamos a los 45 años. Que revises tu estilo de vida. Si haces poca actividad física, si tienes el exceso de peso, o sea, va a aumentar. Eso va a aumentar más que cualquier información genética, ¿no? El exceso de peso lo va a detonar. Si tienes apnea del sueño o duermes menos de 5 horas al día. Si consumes alimentos procesados. Si tienes alguna enfermedad como una comorbilidad como presión arterial alta, pues, entonces, revísate seguro cada año. Si tienes trastornos digestivos, revísate también cada año. Porque los trastornos digestivos conducen a un cambio en la función del intestino que tiene que ver no solo con la absorción de nutrimentos, sino el uso de las calorías e inclusive con información hormonal. Y la obesidad es una enfermedad hormonal. Entonces, es importantísimo atender los trastornos digestivos y que estos no se sigan suscitando. Cualquier historia de diabetes gestacional, enfermedad cardiovascular o de accidente cerebrovascular, seguro también. Con el síndrome metabólico, ¿qué es el síndrome metabólico? Presión arterial alta, azúcar en sangre alta, exceso de grasa en la cintura y niveles anormales de colesterol. Entonces, todo eso te pone en un alto riesgo de tener diabetes. Y si no te lo estás revisando, pues vas a ser una de las dos personas que ya lo tiene y no lo sabe. Porque así estamos en México. Una de cada dos personas que ya tiene diabetes no lo sabe. Y hasta que no va a una cirugía es, ah, yo fui a la cirugía y salí con diabetes. No, 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 no. O yo fui por X cosa y salí con diabetes. No, eso ya estaba ahí, pero no se había identificado, ¿no? Claro que los antecedentes familiares son importantes. Ser de origen hispano o latino, como te digo, eso eleva la predisposición. Tomar medicamentos como antipsicóticos o para VIH. Tener cualquier tipo de trastorno hormonal. Porque son inmunosupresivos, entonces afecta, digamos, toda la fisiología de tu cuerpo y cómo vas a estar haciendo el uso de la glucosa. Si tienes circunferencia de cintura, ya lo habíamos comentado también en la ocasión anterior. O sea, si eres mujer y tienes más de 80 centímetros de cintura, o si eres hombre y tienes más de 94 centímetros de cintura, o sea, checa cómo va tu insulina en ayuno, tu hemoglobina glicosilada, y bueno, ok, la glucosa en sangre si quieres, ¿no? Pero es la que menos nos importa. Si tienes manchas oscuras en el cuello, en las axilas o entre piernas, ¿no? Entre nalgas también, o sea, unas manchas negras. Y luego ahí están las mamás tallándole a los chamacos, no le dicen, ay, es que estás bien cochino. He salido de casos que hasta les ponen cloro. No, eso se llama acantosis nigricans y es un síntoma de que se tiene resistencia a la insulina, que es la condición que está antes de la prediabetes y antes de la diabetes, pero que también se extiende hasta estas enfermedades. O sea, una persona que tiene diabetes ya declarada también puede tener la acantosis nigricans. Entonces, si tú observas a la gente, o sea, en el metro, en el centro comercial, observas el cuello y ahí donde se ven esas manchas que son oscuras, pero que van más allá de lo sucio, esa es una acantosis nigricans. Entonces, eso hay que revisar sangre, hay que revisar cómo está el hígado, hay que revisar cómo está la insulina, hemoglobina glicosilada, el riesgo cardiovascular, ¿no? Ahora, cuando una persona de forma muy notoria, muy observable, casi que de un momento a otro, de un día a otro, tiene la necesidad de orinar frecuentemente, tiene mucha sed, tiene mucha fatiga, tiene su visión borrosa, pierde de peso, o sea, así rapidísimo, ya sé, todo el mundo diría, ay, ojalá, no, 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 pero aquí estamos hablando de una pérdida de peso que pone en riesgo tu vida, antojos de comer cosas dulces, horneados o azúcar exacerbados y una hambre intensa, entonces, por favor, háganse una revisión de urgencia, porque entonces es posible que estén pasando por un proceso ya muy avanzado de la enfermedad. Entonces, no quiere decir que la tengas ahorita y no la hayas tenido, no, quiere decir que avanzó y llegaste a este punto, a menos que sea diabetes tipo 1, ¿no? Perdida de cabello, dolor articular, rigidez, las encías sangrantes, depresión, atracones, pues también, o sea, todo eso nos está hablando de que no tienes bien tu azúcar en sangre, y entonces tienes subidas de azúcar en sangre que te dan tu energía que te aguanta no más de una hora y luego tienes los bajones, te entra la malilla, el mal del puerco, o sea, todos los males, ¿no? Y entonces estás todo el día viviendo con picos y valles del azúcar muy elevados. Cuando estamos hablando del azúcar en sangre, la gente piensa así como que, uy, la hiperglucemia es mucho, ¿no? Y la hipoglucemia es mucho. Realmente, la diferencia entre una persona saludable y una persona con diabetes, en términos del rango de azúcar, de cuánto tu cuerpo lo puede controlar, estamos hablando de que para una persona sana mantienen sangre el equivalente a una cucharadita de azúcar, ¿no? Que son 4 gramos. Cuando estamos hablando de una persona con diabetes es que ya no pudo controlar esos 4 gramos e inclusive ya está en lo que viene siendo 5 gramos, y eso es el equivalente a una cucharadita y una pícola, nada, ¿no? Entonces, quiere decir que el rango en el que tu cuerpo te mantiene saludable, después de que te hayas echado una pasta de 350 gramos, o sea, ¿dónde va a poner tu cuerpo los 346 gramos extra? Entonces, estamos hablando de que en cualquier momento donde sea un poquito más de lo que tu cuerpo puede tolerar en sangre, entonces ahí es cuando ya se declara la diabetes, porque el páncreas perdió la capacidad de regular el azúcar en sangre. El azúcar en sangre tiene que, te digo, tiene que ser muy poca para que sea fluido. Si te echas esa pasta y son 346 gramos lo que te echas en la pastota, pues entonces prácticamente esta sangre se convierte, pues digamos, en miel, en piloncillo, o sea, no fluye. Entonces, de ahí que sea tan importante que el páncreas esté produciendo la insulina para sacar el azúcar en sangre. Y la pregunta también es, bueno, ¿y ahora qué hace el páncreas con esa, no, con esa azúcar? O sea, llamando el páncreas a su superhéroe, ya fue a salvarte la vida de la pasta que te comiste, ¿no? La sacó de sangre para que siga fluyendo sangre, para que no te nos mueras ahí, y entonces se queda con un montón de sangre, un montón de menambrea, que pues tiene que poner en algún lado. Entonces, lo convierte en triglicéridos, y esos triglicéridos el hígado los sube a un carrito, que se llama LDL colesterol, que va y se estaciona como grasa para la panza. Entonces, colesterol alto, triglicéridos, glucosa alta en sangre, insulina en ayuno, todo esto está relacionado con lo que comes, con lo que está entrando por la boca, en cada momento. Y mucho, sobre todo en la población mexicana, con lo que tomas, y más en la pandemia. Ahorita en la pandemia no nada más se le siguieron con los refrescos y con las bebidas energéticas, porque todo el mundo está súper desgastado, ¿no? Sino que además le echaron de la comida chatarra el alcohol. El consumo del alcohol se disparó aquí en México durante la pandemia. O sea, ahorita es momento de cambiar, o sea, la pandemia era una oportunidad para reflexionar y hacer cambios. Seguimos en pandemia, ya estamos allá afuera, y salimos peor, o sea, de la cuarentena, ¿no? Bueno, no todos estamos allá afuera, yo sigo en cuarentenada. ¿Por qué ya hicimos cuarentena? Si ya ha pasado, ya estoy como en la quinta cuarentena. En el año ya. En el año, ¿no? Oye, pero ahorita lo que decías es que de repente también, bueno, ahorita que fuiste haciendo como ciertos síntomas, pues como estamos también tan desconectados con el cuerpo, o de repente hemos normalizado cosas, pues ya todos lo vemos normal. Ah, no, pues estoy cansado, es que tengo mucho trabajo. Ah, no, es que tengo el mal del puerco, o me cayó pesado, o lo que sea. ¿Cómo le hacemos para distinguir que es un cansancio distinto, o que es un síntoma que no tiene que ver con otra cosa, sino con una cosa más cercana a la diabetes? Que lo mantengamos de lo más simple, o sea, esa observación, que sea simple. Entonces, ok, ¿tienes sueño? ¿Dormiste? ¿No? O sea, ¿para qué nos vamos a, uh, tengo una enfermedad de X magnitud? No, entonces ve y duerme. Si dormiste tus ocho horas y te levantaste muy cansado, ah, bueno, pues entonces hay que checar qué otra cosa sigue, ¿no? Si estás muy falto de energía, pero estás consumiendo muchos azúcares, quítate los azúcares. Empieza a nutrirte. La vas a pasar mal por una semana, máximo 10 días. Y si después de esa semana, 10 días, te sigues sintiendo mal, pues entonces tenemos que indagar mucho más a fondo. Sin embargo, sí hay síntomas que son de urgencia. O sea, estos no son para que te esperes a ver, este, si puede ser otra cosa. Entonces, orinar frecuentemente, mucha sed, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso, este, sin razón aparente, ¿no? Y pérdida de peso así abrupta, o sea, que... Tienes una sed espantosa. Orinas, o sea, no sales del baño. Te estás agotadísimo. Tus ojos están como, ¿qué onda con...? O sea, son todos juntos. Ah, ok. Y pero la pérdida de peso es así como... Bueno, cualquier pérdida de peso tremenda, en cualquier caso, tendría que alarmarnos, ¿no? Sí, claro. Exacto, exacto. Pero bueno, esto ya estamos hablando como de cosas que tendríamos que vigilar ya hablando en la adultez. Pero, ¿cómo podemos ayudar como a la gente más joven o cómo podemos enseñar a la gente joven o educar a nuestros hijos a que vayan previniendo? O sea, digamos, no esperarse a que tengan todo esto, sino cómo nutrirnos o qué nos aconsejarías, qué hacer, para empezar como desde la edad más temprana, como a tener un camino lejos de la diabetes. No sé, o sea, pienso, por ejemplo, como, no sé, por ejemplo, que hay niñas que les están vigilando el peso. No estoy diciendo que esto esté bien, ¿eh? O sea, digamos, así como hay costumbres de que hay mamás o papás que están vigilando el peso de la niña, o sea, de la niña, porque no, este, para que no esté gordita y entonces le están dando cosas light desde niña, ¿no? O este, o a, o luego hay niños que les están dando lo que ya hemos platicado, Coca-Cola, este, o bueno, ay, no, una golosina, ¿qué importa una golosina, no? Bueno, no importa una, pero igual, o sí, o sea, ¿cuáles son los consejos que nos darías? Que, que, que son estos mitos que, de estos mitos que sí creemos que le estamos haciendo un bien, pero en realidad le estamos haciendo un mal. Claro, y la, la obesidad infantil, la diabetes infantil, están aumentando a una velocidad exagerada. De, de, entre el, los años 2000 y el 2015, la diabetes tipo 2 en la población menor de 20 años, hasta aumentando casi el 5% de cada año. Es una locura, Miriam, una locura. Entonces, ¿qué es lo que, que, que podemos hacer por la población infantil? Pues, el ejemplo, el ejemplo arrastra. Entonces, primero, edúcate, ¿no? Este, sigue a personas que estén hablando de, 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 de nutrición, no de alimentos, no de productos milagros, no de retos, no de, de, de venta de suplementos en paquetes sin conocerte. O sea, los suplementos son válidos cuando vienen a complementar lo, el, la condición clínica del paciente, pero eso no es para que sea, para que cada quien se lo prescriba porque quiere y porque se les antoja. Entonces, ¿recuerdas la primer tarea que dimos cuando empezamos con el, con este, con el primer conversatorio? Pues, es, quita las calorías líquidas, ¿no? Incluyendo la leche. Nadie después de los 5 años tiene que estar amamantándose, menos de otra especie, y menos de una especie que está siendo cargada con hormonas para engordar. Y con antibióticos, o sea, no, ni al caso. Este, y no lo sustituyas que por leche de soya, que la leche Hades, tú tampoco, porque la leche de soya contiene glifosato, va a tener saborizantes, colorantes, texturizantes, le estás dando un cóctel químico. Este, que si el juguito, aunque sea orgánico, tampoco, porque la ruta de la fructosa en el hígado daña el, el, este, pues, tu metabolismo directamente. Vamos a ponerlo así porque conduce, o sea, derechito a un hígado graso y a un, este, y a un síndrome metabólico, ¿no? O sea, entonces, la fructosa es el azúcar de los, de los, de la fruta. Y entonces, si lo estás haciendo en, en jugos, pobre niño, lo estás dejando sin recursos, o sin ningún tipo de defensa. O sea, prácticamente le estás inyectando directamente en las venas la glucosa. Pues, entonces, ¿cómo caramba se la quieres quitar después? Pues, entonces, adiós calorías líquidas, no compensar con comida, no es, uy, te portaste bien y entonces te voy a llevar a tal lado. Uy, sacaste buenas calificaciones, pues, entonces, te voy a dar esto de, 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 de comer, que normalmente son precisamente dulces o golosinas. Se encuentra otras estrategias para que, entonces, tengan actividades donde se conecten como familia, donde se reconozcan los méritos, pero que no sean precisamente a través de la alimentación. Y, claro, no comprar en tu casa cochineros con etiquetas. O sea, es lo que siempre hemos dicho, calorías líquidas, alimentos etiquetados, para ya no decirles procesados, alimentos etiquetados. Y enséñales a cocinar. Enséñales a tomar la responsabilidad sobre lo que pasa en la cocina. ¿Cuántas mamás están ahí dándole, le sirven al chamaco y es, ay, no, yo no quiero esto, ay, no, yo no quiero el otro. Ah, pero y si lo haces partícipe, si escogen las recetas, si están de acuerdo en qué se va a comprar, se compra, se prepara anticipadamente, ayuda a cocinarlo. Te apuesto que el último que va a decir es, ay, no. Oye, Juanita, aquí está comentando que, este, que todos tus, estos síntomas han mejorado, pero sigues orinando cada 10 minutos. Habrá que ver, si no tienes electrolitos o suficientes electrolitos, Juanita, entonces vas a seguir, este, orinando. Los electrolitos te ayudan a retener un poquito los líquidos. Y no estoy hablando de electrolitos de los que venden en la farmacia, cargados de azúcar, cargados de colorantes, cargados, cargados de saborizantes. Estoy hablando de que te hagas una receta en casa donde tengas una combinación de sales y, este, y los puedas utilizar como los minerales para, para hacerlo en electrolito, ¿no? Entonces, este, lo que estás hablando, Juanita, me encanta que estés aquí. Lo que estás hablando es, creo que algo muy específico de tu caso. Entonces, tendrá que valorarse clínicamente. O sea, ver por qué estás orinando cada 10 minutos. Tendrás una infección urinaria. O sea, no sé, podrían, pueden ser muchas cosas, Juanita. Entonces, qué bueno que, que, que lo preguntes, pero se necesitaría valorar un poquito más allá, ¿no? Y todos los demás síntomas dices que han mejorado. Claro, van a, de que van a mejorar, van a mejorar. Cuando menos diabetes, deja de ser, ¿no? Bueno, y además eso que siempre hemos platicado. Yo creo que hay otra cosa fundamental más, bueno, además de la que nos tenemos que cuidar la alimentación, es que tenemos que aprender a vernos, a vernos y a escuchar más nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cada quien sabe cuando hay algo extraño, ¿no? O sea, digo, cuando sabes que tienes, no sé, bueno, ahorita es muy difícil hablar de las gripas, ¿no? Pero, no, porque todos estamos aterrados. Pero cuando es una gripa, cuando es una infección, digo, tu mismo organismo, tú sabes reconocer cuando hay, tienes algo que es distinto a lo que has sentido o cuando algo está recurrente. Entonces, yo creo que también todas estas charlas que hemos tenido, bueno, al menos a mí me han servido para poner atención en otras cosas. Y creo que también es importante que dejemos de normalizar cosas, ¿no? Como decir, ay, este, no, bueno, tengo sed, ah, es que, este, no he tomado agua, no, no sé. Exacto. Y sabes que muchas veces confundimos el hambre con la sed. Eso. Ajá, sí, el hambre con la sed. O sea, no sabemos que tenemos sed y comemos. Es que eso me ha parecido muy interesante. ¿Cómo es que podemos, o sea, digo, por más que lo pienso, digo, ¿cómo es que podemos confundir el hambre con la sed? Pues tú misma lo dijiste hace un segundo. Estamos desconectados de nuestro cuerpo y, además, tendemos a fragmentarlo. De que, ah, bueno, si tengo, este, fíjate, te voy a contar la historia de una pacientita de la semana pasada que tuvo estreñimiento. Y luego el estreñimiento se terminó en un tema de hemorroidas. Entonces, fue con el gastroenterólogo y le dio un medicamento. El medicamento le provocó, este, inflamación y alergia en la zona local e inclusive esta, esta inflamación le afectó el canal vaginal. Entonces, fue con la ginecóloga. Y entonces la ginecóloga le quitó los medicamentos del gastroenterólogo y le dio otros medicamentos. Entonces, tuvo también una reacción alérgica y fueron tomados y también, este, tópicos. Tuvo una reacción alérgica a los dos y prácticamente toda la zona, este, pélvica se le llenó de llagas hasta la parte baja de la espalda. Entonces, tuvo que quedarse en cama cuatro días, no podían ni, o sea, de verdad, ni vestirse, ni moverse, ni nada. Claro que se le tuvieron que quitar todos los medicamentos. Fue con el dermatólogo. El dermatólogo le dio unas cremas para poderse quitar las llagas y, este, le dio infección urinaria. Y entonces, o sea, dice, ¡ah! ¿Por qué vemos todo por separado? ¿Y cuál era, cuál era el problema? O sea, es que eso es lo que está tremendo, que todos lo sigamos viendo separados, que me parece como todavía increíble. Y como tú siempre lo has dicho, que no podamos, que no conectemos, que el alimento, nuestro, la forma de alimentarnos es, es todo, pues. Está relacionado con absolutamente todo. Con que hemos persistido como especie, pues, si no, ¿de qué otra forma, no? O sea, si no lo hubiéramos comido, no estaríamos aquí. Pero antes era mucho más intuitivo. Además de que no estábamos bombardeados con alimentos industrializados. O sea, vaya, ni siquiera existían. Entonces, aquí la invitación, pues, es que nos vayamos a épocas cavernícolas, ¿no? Y, este, y pensemos en que si el cavernícola tendría un pan en la mano y un refresco en la otra. Entonces, si eso no te parece natural dentro de lo que visualizas de un cavernícola, ¿no? Si eso te parece, este, bizarro, pues igual de bizarro sigue siendo ahorita. Porque no hemos cambiado como especie, somos la misma. ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? Es que estaba pasando los tamales oaxaqueños calientitos, entonces le va. La vida. Entonces, bueno, como dices, es con el ejemplo, ¿no? Y además, bueno, creo que también es muy importante como enseñar que no es un castigo. Que comer bien no es un castigo. Y que, y que lo que tú dices, o sea, este, por ejemplo, ¿qué alimentos para que, que pensamos que son como premios y que en realidad nos hacen mucho daño? Tendríamos que cambiarle la narrativa, o sea, para decir, bueno, parecen premios, pero en realidad son lo que te está dando en la torre. O sea, ¿qué son esas cosas que tenemos que sacar de nuestra dieta diaria para, para irle dando la vuelta a la diabetes y que pensamos que están, que son premios? Claro, o que son fáciles o convenientes, ¿no? El clásico de que se vaya, este, bueno, ahorita no están yendo los niños a la escuela, pero sí era muy, muy notorio que era su barrita de cereal, ¿no? Y este, y con una manzana. Y pues entonces ahí es azúcar con azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia que fuera, por ejemplo, un huevo cocido, un huevo duro, ¿no? Y irlos acostumbrando, es que ya sé, de entrada es así como, ¿qué con un huevo? Bueno, ¿y por qué no puede ser un huevo, huevo duro con sus verduritas, no? Y sí, también la fruta, no pasa nada, pero no todo puede ser azúcar con azúcar. ¿Por qué no puede ser también su quesito con su jamón? O sea, tenemos simplemente que ir sustituyendo y hacerlo hedonista, hacerlo sumamente placentero. O sea, si yo voy a un restaurante, pues, ¿para qué voy a pedir una pizza si puedo pedir un corte de carne que yo no voy a hacer en mi casa, ¿no? Y por carne me refiero a cualquier tipo de animal, ¿no? Nada más de res, puede ser cualquier, o sea, codorniz, puede ser conejo, o sea, eso no lo acostumbro de todos los días. Pues entonces voy a ir a aventurarme a buscar elementos nutritivos en la diversidad de los alimentos. Entonces pide por algo raro, extraño, y observa también, o sea, cómo viene acompañada, en lugar de la papa frita, porque no más, o sea, realmente cuando te venden papas fritas, pues se están bajando una lana, ¿no? Cuando ni siquiera te va a dar el gran placer, ¿no? O sea, ya sé el olor de las papas fritas y todo, pero no se va a comparar jamás, por ejemplo, con una ensalada caprese, o no se va a comparar con unas coles de bruceras, con tocino y con limón, o con un portobelo, con tantito queso, o con, o sea, hay muchas otras opciones para que entonces se disfrute. Pero si no nos metemos en la cocina, si no exploramos las recetas, entonces nos vamos a quedar con esos mismos 10 o 12 platillos que ya conocemos que están cargados de azúcar. Pero además, este, lo que me parece como curioso es que, por ejemplo, hay muchos alimentos que pensamos como premio y nos hacen daño inmediatamente, digamos, nos hacen sentir mal inmediatamente, y estamos pensando que es un premio, ¿no? Eso es como raro, ¿no? O sea, y pensamos también que las cosas sanas, o sea, digo, a mí siempre me intriga, ¿en qué momento dejamos de, bueno, empezamos a pensar y a creérnosla que los alimentos sanos nos hacen daño? O son aburridos. O no nos gustan. Ajá, o son aburridos. No nos gustan. Y ¿sabes cuándo? Cuando dejamos de utilizar las grasas. Porque entonces, cuando las mamás se quieren poner en el papel de vamos a comer saludable, empiezan a darles brócolis y coliflores hervidos a sus hijos. Ajá, entonces a los tres días no quieren saber mal, ¿no? Este, pero si haces esta coliflor rostizada en mantequilla, este, y luego le pones una salsa de chiles, este, tal vez serranos, el chicharrón serrano, ¿no? Entonces, uf, queda exquisito, o que, uy, ya me estoy emocionando, que fíjate, el yogur griego y le pones aguacate, cilantro, perejil, lo pones un procesador de alimentos, terminas con un tip verde, lo montas arriba de tu coliflor, que la cortaste como si fuera un bistec, la rostizaste en mantequilla, y mira, te queda una cosa exquisita. Oye, pero a ver, hay una pregunta, ¿por qué o en qué momento parece que lo hervido es lo sano? Porque cuando se quitaron las grasas, nos quedamos sin opciones de con qué cocinar, y entonces salieron también los plásticos como el teflón. Y entonces las guías alimentarias nos dijeron, ya no consumas grasas, y luego nos metieron los plásticos, y entonces ahora estamos cocinando nuestras comidas con plásticos, ¿no? Nos estamos metiendo en microondas, o estamos, o qué opciones tienen, entonces pues los empiezas a hervir, o son hojas verdes, y entonces estás todo el día mascando como vaca y te cansas, o son hervidos. Hay muchísimas otras opciones, muchísimas otras opciones para los vegetales. Entonces, normalmente a la gente no le gustan los vegetales, porque vienen de la generación de las mamás que no usaron grasa, y eso fue lo que aprendieron, y entonces no lo cocinan en su casa, y entonces sus hijos ya ni siquiera piensan en vegetales. Te puedes hacer un espagueti de calabazas con mantequilla y queso parmesano igual. Delicioso. Porque, por ejemplo, pensaba, bueno, los estofados o los caldos, digo, al final sí están como cosas servidas, pero están sabrosos, ¿no? O sea, también las mismas carnes que nos dicen, quítenlo, no sé, al pollo que le quiten la piel, o a la carne que le quiten la grasa, entonces es como todo un pollo. Y entonces ya, ay, visten el clavo, visten el clavo, y entonces, pues ese pobre pollo ya no te sabe tan rico, esa pobre carne ya no te sabe tan rica, y es como, ¿por qué harías eso? ¿Por qué le quitarías la grasa? Ok, entonces, bueno, sí, eso tendríamos que hacer, de pensar como lo que siempre nos has dicho, que la alimentación debe ser variada, y que lo que tenemos que hacer es no los excesos, ¿no? Como también dices, es como cuando nos dicen, puedes comer las cantidades que quieras de tales cosas, ¿no? Y en realidad tampoco se puede eso, ¿no? Claro, y son frases con las que llegan las personas a consulta, ¿no? Dicen que a mí me gusta mucho el queso. Ay, ¿puedo comer tocino? Uy, me encanta. Y entonces, eh, alarma, alarma. Aquí, cada vez que utilizamos la palabra mucho, entonces quiere decir que estás desplazando otros alimentos por meter eso que está limitado en nutrición. Entonces, de tu queso, ¿no? O sea, sí, hay cierta nutrición ahí, está padrísimo, pero, ay, mira, ¡alú! De ese queso, ¿cuánto va a aprovechar tu cuerpo? De lo que te serviste, ¿cuánto va a aprovechar? Tal vez lo que viene siendo, este, un dadito de, este, dos o tres daditos, pero si te estás incluyendo así de queso, todo lo demás ya es un exceso, y desplazas otro tipo de alimentos. Entonces, aquí lo más importante es que se tenga una gran variedad, y entonces en el plato que haya una gran cantidad de vegetales, y muy distintos todos, y que sean de diferentes colores, ¿no? Nada más va a ser pura espinaca y ya, o sea, que sean las espinacas y los champiñones y los espárragos y la cachofa y los, este, calabacitos verdes, y, o sea, que busquemos que el, que el, que el plato no tenga una guarnicióncita de verduras, ¿no? Y clásico que en los restaurantes, eso es lo que se queda, todo el mundo, que el plato sea de verduras y la guarnición sea de las carnes, de muy buena calidad. Sí, bueno, pues, ¿y cuáles son estas cosas? Bueno, ya estamos, digamos, vamos a hablar como ya en la butel, bueno, entonces ya tenemos como estos malos hábitos que queremos empezar a quitarnos, y ya sabemos cuáles son las cosas que nos tenemos que empezar a, a fijar. ¿Qué alimentos tendríamos que tener como cuidado de decir, a ver, aparte de los, de los, todos los procesados, este, hay algunas cosas que nos hacen más daño, digamos, los carbohidratos, la, las azúcares, o sea, ¿qué, qué? Y quedémonos con los procesados, la verdad es que, o sea, esa, esa es la tarea, esa es la chamba, porque los procesados te vas a encontrar desde las papitas fritas, ¿no? Y los tostitos y los churritos hasta, pues, este, cosas que puedes considerar saludables como los panes esequieles y las tostadas, este, salmas, ¿no? O sea, concentrémonos que todos esos son procesados, todos esos son etiquetados, ¿no? Entonces, claro, unos, los doritos tienen 35 químicos, bueno, pues es menos procesado, este, tal vez que, que las tostadas salmas, pero todos siguen siendo procesados. Un yogur comercial puede tener 70 gramos de carbohidratos y montones de aditivos comparado con un yogur griego. Entonces, evitar los procesados y preguntarnos por el origen de los alimentos y asegurarnos que estén los más cercanos a su origen, este, pues ahora sí que real. O sea, cuando tú estás viendo un yogur que te dice cero, este, grasas, cero, este, azúcares, sí, no sé qué, sí, no sé cuánto, y dices, ah, caray, pues, ¿qué es? Oye, aquí tengo una pregunta, este, bueno, es que lo compartí en mi Facebook y entonces también aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué, qué es, qué hay de cierto eso de que las verduras cocidas pierden las propiedades? Te decía, a ver, porque siempre te dicen, come cosas crudas, ¿no? También son como de estos mitos, o sea. Si frías las cosas, entonces vas a cambiar las características físico-químicas de los alimentos, si las frías, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, obviamente sí vas a cambiar la calidad de nutrición de los alimentos. Sin embargo, no quiero que nos pongamos a cuantificar qué tanto más nutrición o menos tiene un brócoli, si lo coces más o si lo coces menos. Entonces, coman brócoli, porque créeme que esa pregunta nunca la hacen con un Snickers, jamás alguien dice, oye, ¿y si el Snickers es así o así? No, va para adentro, o sea, entonces igual el brócoli que vaya para adentro. Ahora, lo que sí es que los vegetales congelados, y que es algo que mucha gente no sabe, los congelados tienen las mismas propiedades o más que inclusive los frescos. ¿Por qué? Porque se les dejó madurar en el árbol, en el matorral o donde quiera que sea, hasta su punto. Y en su punto los congelaron con un proceso a base de nitrógeno, es un proceso de congelación muy rápida, y entonces internamente conservaron toda su estructura. Entonces, fue una maduración natural y conservan su estructura. Pero esos no entrarían en los etiquetados, o sea, no entrarían, digo, yo lo hubiera pensado como cuando voy al súper y veo congelado y está así la bolsa de brócoli, la bolsa de papa, digo, de zanahoria con chícharos, no sé. Eso, esos son los que dices que son, que están. Está bien, siempre y cuando tú veas en el ingrediente y dice brócoli y dice chícharos. Si tienen un montón de cosas para conservarlos, pues entonces le pusieron un montón de cosas que no es el proceso de congelamiento. Ahora, en este caso, esos vegetales congelados, es importante al momento de comprarlos, tocarlos. Porque si ya se hicieron todos duros, quiere decir que en algún momento del transporte se perdió la cadena de frío y entonces estos vegetales liberaron el agua, digamos, internamente porque se descongelaron. Y esa agua es lo que termina siendo todo el bloque de hielo y ahí sí se te fue nutrición, ¿no? Y mientras conserven, y también las moras, y tú las, cuando vas a comprar, las tocas y está la morita bien formada, entonces tú también de ahí corre a tu casa, no más de media hora, para que también lo pongas en tu refrigerador y no se descongele. Hoy me pasó una cosa, bueno, hoy vi en la que yo salgo todos los días a puse a mis perros, hoy vi una cosa muy chistosa que me pareció como parte de nuestra cultura contradictoria, ¿no? Entonces, en un lugar donde yo voy y compro mi café para llevar, donde todo lo que te ven, bueno, la idea es de que, bueno, el café es muy rico y sí es cierto y es orgánico y tal, y entonces te venden panes que son hechos en casa, que es cierto, y yogurts naturales con moras y, bueno, todo es que, que es muy, este, bueno, búlgaros y todo, porque todo es muy, muy acá, ¿no? Y estaban preparando unos molletes que alguien había pedido y me dio risa porque tenían la, el paquete de los frijoles refritos, ¿no? Claro. Qué curioso, porque todo, todo, o sea, todo lo que creemos que hay aquí es supuestamente casero, natural y lo más cercano al origen, tal, tal, y resulta que aunque nos hagan nuestro pan que viene de no sé dónde, donde lo hacen diario y tiene luego encima el queso del no sé dónde, los frijoles son, son de, pues, de lata, ¿no? Y, 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 y pensé, qué difícil es asegurarnos que todo lo que, bueno, que la mayoría de las cosas que podamos comer no vengan de alimentos procesados, ¿no? Porque es como casi fe ciega a donde vamos o, como lo decías hace de, bueno, lo has repetido en este casi año que, bueno, todavía nos falta, no, no me voy a emocionar. Esto es casi en estos nueve meses que, que, que tenemos acostumbrados también nosotros a cocinar. Digo, ahorita que me, que preguntaba Esther, lo de los alimentos, lo de las verduras cocidas, digo, bueno, pensaba lo que decías, que hay mucha gente que no le gustan las verduras cocidas porque, pues, porque así las mamás lo acostumbraron o las dietas y tal. Pero tampoco saben feas las, las verduras cocidas, digo, a mí me, a mí me gustan bastante. O sea, cómetelas como te guste, pero lo que voy a decir es que mucha gente no les gusta las verduras cocidas si creen que es la única opción y entonces mejor ya no las comen. Entonces, cómelas como sea, o sea, empáñate en ellas si es que así, o sea, como sea, pero incluyelas. O sea, el pensamiento debe de ser qué verduras como y con qué carne lo acompaño en lugar de, uy, hoy me voy a hacer un pollito y qué hago, un arroz y ya. O sea, no, o sea, la creatividad debe de estar en buscar las verduras y en, y en hacerlas muy, muy ricas. O sea, al punto de que de verdad los hijos sean los que estén diciendo yo quiero. Bueno, pues sí me parece increíble eso y además, bueno, como dices, lo que tenemos que hacer para la diabetes, que es como, bueno, que enfermedad no es condena, es que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios y lo que dices, sacar los, que ya con que saquemos los, las, las etiquetas de nuestra vida ya va, ya va a mejorar sustancialmente. Claro, ahora, un pan, una concha no va a tener etiqueta, pero sigue siendo un elemento procesado, ¿no? Entonces también hay que estar alerta en ese sentido. Este, los carbohidratos prácticamente tienen que, que, que irse a cero en lo que se entre en revisión a diabetes y después se ve que tanta tolerancia tiene el cuerpo como para volver a tolerar la glucosa, la azúcar. Pero la diabetes, por definición, es la enfermedad de intolerancia a la glucosa. Entonces es como si tuvieras una persona que es alérgica al cacahuate. No le vas a estar dando el cacahuate para ver hasta cuándo. O sea, es la intolerancia en esa palabra que de implícito que no puede y no debe de incluirse. Entonces no debe ser una sorpresa que se deben de quitar los carbohidratos, que son la causa. Y ya para, por ejemplo, para gente que está, digamos, ya tiene diagnosticada la enfermedad, pero como tú dices, o sea, no es que tengas ya la enfermedad y ya digas, bueno, pues ya ni modo, que sí hay que cambiar el, el hábito. Aparte de sacar como las azúcares, ¿qué, qué recomendarías de, bueno, ves que siempre te dan dietas de, todo esto es lo que no puedes comer. Bueno, los carbohidratos, las azúcares refinadas, los etiquetados, ¿qué más? El chupe, los jugos, los refrescos, ¿no? Entonces, claro, es, ¿y qué como? Porque pues siempre han comido así, pues entonces obviamente no hay la visión de que se puede comer de otra manera. Si es lo único que conoces, ¿no? Si no, no hubieras llegado a ese punto. Entonces, el enfoque no es en qué te estás quitando. El enfoque es en qué vas a estar incluyendo. Y esa es también la estrategia con los niños. No les vas a decir, ay, ¿saben qué? Voy a quitar el cereal de desayuno y la leche mañana, ¿eh? Porque entonces, ah, no, no, ya no lo compras, ya no lo sirves, pero entonces les vas a servir un omelette deliciosísimo con sus aguacates, con sus nopales, sus cebollas, su eso. O sea, y al momento en que se come eso, ya no se está pensando en lo otro, ¿no? Entonces, el pensamiento debe estar en que sí incluyo. La nutrición se trata de adquirir nutrición, no de restringirla o limitarla. Entonces, todo el mundo cuando está enfermo, obesidad, presión arterial, diabetes, piensan en dieta en términos restrictivos, de sacrificio. No, ah, ah, aquí el enfoque es otro. Ok, no sabes comer. Obviamente no sabes comer, si no, no estarías en esta situación, ¿no? Entonces, uno, reconoce que no sabes comer. Dos, aprende las estrategias que necesitas para aprender, para poder cocinar, para poder comer, ¿no? Y a partir de ir haciendo estas estrategias día a día te va a ser más fácil. Aquí Juanita está preguntando que qué se le dice a alguien que quiere hacer cambios, pero dice no me gusta cocinar o no sé cocinar nada. Bueno, pues entonces cuando realmente quiera hacer cambios, va a preguntar cómo cocino o qué hago. Cada quien tiene su proceso en la enfermedad o en la salud. Y no podemos ser responsables de la salud de otras personas. Por más que nosotros queramos decir es que cambia y es que así sea tu mamá, tu papá, tu hijo, tú no puedes. Entonces, el ejemplo arrastra uno. Si en tu casa no tienes esos alimentos, pues no se consume. Si te preocupas por dar otro tipo de platillos e incluyes una variedad de nutrición y te vuelves aventurero, pues entonces ya estás mejorando la nutrición. ¿Y qué le dices a alguien que dice yo no me quiero meter a la cocina? Pues es que entonces no vas a poder cambiar. O sea, no se puede. Bueno, y además es como tenemos que cambiar toda la forma de vida. Mira, yo lo he platicado con una amiga que seamos de la pandemia. Lo que tendría que hacer es cambiar esto, ¿no? Porque, pues si no te quieres meter a la cocina, entonces todo lo tienes que pedir. Bueno, ok, ¿y a dónde lo vas a pedir? Porque entonces cómo vas a estar seguro que sí. O sea, al final es como cambiar muchos hábitos porque tampoco está mal meterse a la cocina, ¿no? Es como si dijeras, quiero viajar, pero no quiero salir de mi casa. O sea, sí, está el Zoom y sí, pero realmente la experiencia no es la misma. O sea, quiero convertirme en un deportista de alto rendimiento y quiero ir a las Olimpiadas, pero no quiero entrenar. ¡Puff! O sea, no va a suceder. No va a suceder. Entonces, hay etapas que vive la persona hasta que decide el cambio. Y entonces son unas etapas ya conocidas en la clínica que son la pre-contemplativa, la contemplativa, etc. Entonces, a partir del lenguaje te das cuenta en qué momento se encuentra el paciente para saber entonces en qué punto lo vas a ayudar. Porque el que está pre-contemplativo, o sea, es el que sabe que debería de ser un cambio, ¿no? Pero realmente no lo está considerando para hacerlo ahorita, ¿no? Es así como, ok, como que sí debería de comer mejor, debería de hacer ejercicio. Falta mucho camino por recorrer. El lenguaje es súper poderoso. Entonces, cuando dices voy a hacer cambios hoy, o sea, no estamos, como comentaba hace rato, hablando de cambios complejos o metas muy complejas. Es, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Entonces, ¿de qué forma comes hoy para que mañana estés mejor? Porque realmente lo que estás haciendo es alimentar a tu misma persona del futuro. Las dificultades las vas a tener mañana o pasado. Entonces, yo como hoy por la lucida de mañana. Y esta suma, ¿no? De mis decisiones me va a llevar a tener una excelente salud y una excelente lucidez y una independencia en los años que vengan. Entonces, Juanita, no puedes decirle nada. Tú no eres responsable decirle a alguien cómo manejar su salud. Cuando quiere ayuda, le ayudas. No quiero saber cocinar, no quiero meter. Ah, perfecto. Cuando quieras, te ayudo con mucho gusto. Yo te digo, te enseño las primeras recetas, te enseño las más fáciles. Cuando quieras. Porque pues no puede haber cambios sin cocinar. Pues sí, digo, este es como un largo camino. Y lo que decías, como cuando se sacan las cosas de la vista, también se te dejan de antojar. Digo, yo desde que empecé como estos conversatorios, había una cosa que saqué así definitivamente y las tiré todas. O sea, las tiré así y me dio un arranque que eran los, el All Brand, ¿no? El cereal. Entonces, un día los tiré y mi marido me decía, pero ¿dónde está mi All Brand? Dije, ya no existen. Ya no existen. Y porque además los había comprado y para no sé qué y teníamos un resto. Y este, y de repente, como ya no los vio, ya no se han tocado. O sea, así, o sea, me pareció como que qué chistoso, porque ya me dije, ya los tiré y este, y no voy a ir a comprar más. Ya no vamos a comprar esos, ya, tal. Y ya no los extraño. Si los compras, te los comes. Si los compras, los tienes ahí, los ves. O sea, excelente, extraordinaria estrategia. También nos están preguntando qué estrategia para el cambio de paradigma de qué proteína acompaña la verdura. Entonces, ¿en cuántas verduras tienes que pensar? Pues piensa en cuatro, piensa en cuatro o cinco, ¿no? O sea, la bandera de México y algún fermentado o algún germinado o alguna crucífera, este, que ya hemos platicado en otros conversatorios de qué se trata esta composición. O piensa en el arco iris, piensa en que se vea muy colorido, algo verde, algo rojo o algo, ¿no? O sea, búscale que sea de diferentes colores. Y la proteína, nada más asegúrate que sea diferente cada día para que entonces tengas esa variedad. Y entonces, pues, el lunes de pollo, el martes de pavo, el miércoles de res, el jueves de mariscos, el viernes de aventura, ¿no? Pulpo o lo que sea. Entonces, con que tengas nada más cada día que quieres explorar, ni siquiera tienes que quemarte la cabeza, ¿no? Ya sabes que los lunes es tal cosa, martes es tal, miércoles, ya. Y la proteína es la que le puede dar esta variedad. Y las verduras, pues, a veces te quedan unas, ¿no? Y entonces las rehusas o no siempre vas a encontrar todos los vegetales conforme lo tengas pensado en mente. Pero sí cuando vas al mercado, pues, bueno, pues, el lunes de pollo más cuatro verduras, pues, entonces, ¿qué le voy a poner, no? Ok. Pues, bueno, Lucía, pues, qué maravilla. Muchas gracias y, pues, nos vemos en 15 días porque ahora los conversatores son cada 15 días, recuerden. Cada 15 días, así es. Muchísimas gracias, Miriam. Nos vemos. Nos vemos. Que tengan muy buena noche todos. Chao. Chao. Chao.